Curiosidades y más presenta Erika Buenfil y su hijo así imitan a Lucero y su hija En la red social TikTok se viralizó un video de la cantante mexicana Lucero bailando con su hija Lucerito Mijares Se trata de un trend que aprovechó la también actriz para posesionar una canción que interpretó en los años 90 A petición popular nada como ser Miss Lucero Mijares se lee en la descripción de la publicación que hizo la ex de Manuel Mijares en su cuenta de TikTok Nada como ser Miss es el tema de la cantante mexicana Lucero lanzado en 1991 y que se viralizó en TikTok en este 2023 La canción fue recordada durante la competencia de Miss Universo que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de noviembre El tema desató el trend y la propia Lucero junto a su hija Lucerito Mijares se unieron al desafío y crearon su propia coreografía Aunque a la hija de Manuel Mijares sus peludos no la dejaron hacer bien dicha coreografía y el video se hizo viral Ahora fue la actriz de famosas telenovelas Ericka Buenfil quien con su hijo Nicolás recrearon esta coreografía en sus redes sociales Y fue el hijo de Ericka Buenfil quien publicó dicho video en su cuenta de TikTok Aunque antes el hijo de Ericka ya había compartido un video con este tema pero él solo En la descripción del video se lee Tren Nicolás Buenfil para ti En los comentarios sus fieles fans le escribieron lo siguiente Los más guapos haciendo el trend de Lucero Ustedes haciendo el trend de Lucero es la total perfección Me encantó que hasta hicieran los movimientos del final como ellas Que lindos, me encanta cuando bailan juntos Y es que dicho desafío en TikTok resultó ser dominado por Lucero Quien a pesar de ser una artista consagrada Ha abrazado la tendencia y ha conectado con la nueva generación de fanáticos A través de diferentes plataformas sociales ¿Y tú qué opinas de esta invitación que hizo Ericka Buenfil? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video